Ah, ¿el tras? Estamos, Hadley, dale ¿Quién está? ¿Listos? Dale, dale, listo Ya terminé de contestarlo Ok Eh, solo Wendy, Wendy, Wendy Me bloqueó el guato ¿Qué, qué, qué? El Beto es al azar Ahorita le pongo eso para que le pongan Oye, te dice Hadley esto y que por qué lo bloqueaste Está bien, está bien Ahorita le reposo Sí, 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 pero ahorita te paso lo que le va a hacer ¿Hala? Hasta me sacé y todo, eh, ya, concentrados, concentrados Ya, ya, concentrados Que te calles, límite, estamos en Clan War League Ah, ya, ya, ya Vale, tres No, se les olvide no escoger otra cosa que no sea la Wendy Sí, güey Que sean competitivos, amigos Cállate tú, voy dos Voy dos Oh, no, carajo, eso me entró ¿Me salió? Uy, morí Ok Voy uno ¿Quién viene siete? Voy cuatro, cuatro ¿Me van a atajar? Voy cuatro en ese lado Yo toqué Ah, me morí Van a ellos top, eh Cura va Bueno, va top, dos Sí Cura va uno con corazón No puede ser eso, no puede ser lo que pasó No puede ser lo que pasó ¿Qué hiciste? No, tiré una verde para atrás, rebotó en no sé dónde y le dio el worse Voy cinco con estrella Van top No, van top tres Van top tres Voy a ver si me las meto con estrella Ah, se me metió Si me volviste, güey Sí, no ¿Te van a rockear? Ah Quedaron top Quedaron top dos Ten, ten Oh, perdón Ah, lo verdigué Lo verdigué, pero ¿Cómo está más? Siete Bueno Qué mala suerte Ah, no hay problema Es pista de top y morimos al inicio Está bien, tranquilo Vale ¿Ya viene el bot, no? Sí, ya lo llevo, un segundo Tres, cuatro, seis, siete Tres, cuatro, seis, siete Ya voy, ya voy O sea, increíble Pero cerradísimo Iba cerradísimo Vale, let's go Let's go, let's go Confíen en que no hay rayo y ya está Siete Seis Entra el huevito Eh, cura Va, va, voy seis Sí Vale, seis Seis, seis, seis No, no, pues Lo maté, lo maté Voy cinco Sí Uy, también tiene roja Lo maté, voy tres Oh, me mataron Voy seis Pasó el ocho, eh Entonces voy uno Suelito Sí, 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 sí Ellos van dos, tres Trae este Plátano A lo que alcanzo a ver Quiero una vez Una protea Trae estrella El cura de cuatro Lo maté No, no trae nada No trae nada No trae nada No trae nada Corre, corre Voy tres Sigo seis Una protea Tres roja Tres dos rojas No, cagué Va, van a quedar todos Mate a un No lo maté Fuck Ahora sí ya lo maté Dos Son cuatro ¿Qué tal Lanzaba la voz No, no, sí te vi Sí te vi Tenía por las manos No te preocupes Avisen igual Avisen igual Avisen igual Sí, sí, sí Que quedamos Dos, cuatro Dos, tres, cuatro Ok, nice Nice, nice Sí, sí, sí Buena, buena Les salió doble moneda Al trash Si no Uff No lo bajo Venga Vamos Es más, sí Yo debería estar ganando A la de rojas Estadísticamente me conviene Que agua pierda Pon el coach Va, voy uno Uy, papá Top Vamos top Vamos top ¿Quién sale dos? No sé Hola, hola, hola Uno todavía Lugares, lugares Ok 8, 8, 8, 8, 8 Ok Tengo gran Téllabuzón Mátalo, pítalo Suban, suban Ya, ya Me tinquean A ver, voy por la izquierda Me tinquean de nuevo Traen otra roja Me abro No, me pegó igual Van ellos top 2 Van ellos top 2 Usted dice No, no Va en estrella el tipo No, no, no Ey, Wors Aquí no sale algo Aquí lo spameamos Yo digo Activen, activen Rayo No Hicieron top 3 Top 3 Sí O sea, la única persona Que les ayudó Dodge Fue al Wors Y cae justo En una roja Que quedó en el suelo Sí No, pues Me tinquearon No, demasiado rojas Del equipo contrario Yo como morí Pues en esos El de la estrella El de la estrella Nos quebró a los dos Pues cubra Lleva Este, copa perfecto Sí 15 puntillas Remontables Sobre que empezar a rascar Aunque sea de uno Vamos No los dejen irse top Salgo 5 Salgo 8 3 Salen top de ellos Ok Vamos 5 5 6 Ah no 4 5 Tengo champi Ellos traen champi de 1 Sí Traen roja detrás mía ¿Qué van? ¿Qué van? 5 6 Ok ¿Tienen cora Algunos de ellos? Lo maté Voy uno Ok Activa Cora Activa Activa Voy uno Voy uno Ok Ven aquí Cora No me pasé Oh Tremendo rebusito Yo te aviso No Azul 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 Y yo Es que Me quitó Todas Me quitó Mis dos rojas Con lag Y yo Les pasó Uno Él O sea Es que Increíble Pues sí Pero en eso Que me saca rebufo Yo lo pudo haber Doble rojeado Quedamos Vale Menos 3 Vamos 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 No pasa nada ¿Cuál Menos 3? ¿Cuál Menos 3? Es menos 1 Ah Menos 1 No me ha ganado No me ha ganado Ni un octavo Sí, sí, sí Está bien, está bien Vi como este Como el cura Dropeó el plátano De 2 Y luego el worst Murió Salgo 2 8 Salgo 4 Vale Tengo champi De 2 Nah Me verdearon Perdón Bueno Voy 6 Ellos van Top Top 2 Pero ACP6 Me los meto Vale, vale Tengo estrella Ok Oh, tremendo rebufito Nos estamos agarrando Atado con estrella 5-6 5-6 5-6 5-6 Vale A ver si Los doble rojeo Vale Bien, bien Bien, bien Se murió Se murió Voy 4 Voy 4 con estrella Me rojean Oh, se fue la roja para sella WTF WTF por 2 Ok, voy 3 Mátalo tranquilo Wors, mátalo tranquilo Oye, voy a quedar uno Si no me rojean aquí Rojealo, rojealo Corre, corre, corre Me meto con estrella Me meto con estrella Me meto con estrella Corre, corre, corre Llega, llega ya Uno Buena, buena, buena Ya, si me cae el rojo Iba a ser a mí ¿Sella? 5-5 Buena, buena Oye, no, no Te digo El quinto Al quinto le salió doble roja Pero no sé qué hice Que me la tiró justo Cuando yo estaba saltando Entonces la roja Se fue por sella Y después la siguiente roja Lo mismo Lo mismo, mismo, mismo Le cayeron las dos a él Qué locura Buena, Kedlai Buena, buena, buena Estoy dando unas clases Al Román Vale, vale, vale Listo Estoy dando unas clases Al Román No me ha podido ganar Ni una No le he dejado Todas en octavo La remontada Imagínate Dejarle las doce En octavo Va, va, va Así es Así es Pues no Fue cuando lo tiramos nosotros Sí, lo tiramos nosotros O sea Esa fue una que tú hiciste Pero En otra Sí, pero en una Nos doquearon todos Con estrella Sí, sí, sí Me acuerdo Sí, me acuerdo Todos con estrella Ah, fue cuando nos hizo Un top tres Un equipo de los de Estos bajitos Ya, cállate Hoy uno 5-5 Se fue el Román No hizo falla Está bien, está bien, está bien Está bien Se está chocando Pero jamás va a estar octavo Ah, no saqué el Reufo Voy Uno Se metió Astre Está Astre con Champi ahí Cuidado Va uno Mira, me sale el Reufo Y la tiro Da bien ¿Vas dos? No, no, voy cuatro Estamos todos pegados aquí Sí, sí Lo maté, pero Me quedé sin proté Vale, van dos ellos Con Champi Lo maté ¿Con Champi grande? No, Champi normal Ah, va Se metieron ahí Van muy cerca tuyo Cuidado Tengo coro activo Oh, tiene rojas Sí, tiene dos rojas Tres rojas Cuatro, cinco Ya, está bien Está bien Van ellos top dos Ah, no, mentira Voy dos yo Quinto Me le meto Oh, oh, no Me rojaron de aquí Uno, 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 uno Uno Cuatro Cuatro Sexto Pero que esta cima La va a ganar Mato Listo Ah, tiró el rayo ¿Lo lo viste? Sí, pues iba en la estrella Pero Dame una bala ¡Bala! ¡Bala, Bala UB! ¡Corre, corre! ¡Bala, Bala UB! No, RIP Uno, cuatro, seis Ocho Ocho Sí Vale No mal Me salieron un montón de rojas No les voy a ver Al segundo le salen todas las rojas Y a mí que iba allá atrasito Pues nada Ok, chicos Vamos a media carrera Media war Va, va, va Va, va, va Venga Arriba, arriba Uy, Vancouver Yo con bala de rojas Si me empiezan a salir de cinco, de seis Mejor No Es que antes Antes le salieron dos rojas de quinto Gracias al juego Y luego me trajeron a mí de sexto De quinto Ocho puntos Ocho puntos Cállate Ya, Gigi Venga, amiguitos Venga, venga, venga Concentrados Posiciones Nomás quiero escuchar posiciones Posiciones y lo que traen ellos Ajá Lo que traen Nosotros Ajá Tres, tres Ocho Ah, hay top dos Ok Ah, fallé el NIS Qué asco Un plátano Voy cinco Vale, ellos van top dos Cuidado Tengo una verde Pero no quiero darle al chancho A ver, abrete En esta Ya, ya, me abrí, me abrí No, no le diste Trae roja Voy tres Tengo champi Me rojeó instantáneamente Increíble Mátalo, mátalo Buena, 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 buena Buena, buena, buena Tengo champi para atajar ahora Tengo champi roja Rojealo, rojealo No, no, quítale la proteína Porque es que te voy a atajar Y tengo otra roja para él Ok, ya no tiene nada, ¿no? Ahí está ¡No, la verde! Voy por la derecha Vete, vete, voy seis Voy seis, voy seis Voy por la izquierda ¿Quién más cinco? Ellos, ellos Vamos dos, tres Ok Tenemos que matarlo, eh Sí o sí Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Ellos traen Cora Cora puesto Pero Cora sin poner Vale, quítela No, ¿por qué me sale? Vamos, chicos, vamos, vamos Tengo azul, tengo azul, tengo azul Tengo el rayo Tengo el rayo Tengo el rayo Tengo azul Activo ¿Quién va uno? ¿Quién va uno? La tiro Sí, sí, azul Qué buen azul Corre, corre Váyanse, váyanse Uno, dos Uno, dos Rayo ¡Lo pasé en la meta! ¡Sí! Cinco Yo lo hice chiquito Lo hice chiquito No traiga dos ¡Corre, corre! Que no le den bala Que no le den bala Que no le den bala Bala Que no le den bala Que no le den bala Siente Buena Let's go Cuando lo matabas con un azul A mí me habían salido dos rojas ¿Era lligui? Era una chica Me aguanté el azul Lo más que pude Buena, chicos Bien, 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 bien Va, va, va Uno arriba, uno arriba Vamos, vamos, vamos Amigos Sender Quips, corro ¿Corres? Va Tan, ya tienes puros carritos Factor win Están lindos mis carros Sí, sí O no Bueno, voy a vaguear poquito Vaguea, vaguea Porque Vaguea porque Si nos cae un rayo Estamos fritos Yo voy a un instante Sí, voy a vaguear Tranquilos, tranquilos Vale, vale, vale Uy, salgo uno No, mentira, dos Eh, ya, ya Eh, te saco el rebufo Pégate a la derecha Ya, ya, ya Pégate, pégate, pégate No te saqué el rebufo Increíble, soy demasiado malo Váyanse, váyanse, váyanse ¿Dos? Uno ¿Quién va a tres? ¿Quién va a dos, perdón? Eh, yo sé ¿Por qué salgo tres? Ahí, ok Ellos van tres Ellos van dos Ok Ah, me mató La verde Voy seis Va, va ¿Cuál es, Joder? Sí, ya van top Van top tres Y tienen estrella Le va a roja Espero no mueras ella Ocupamos el rayo Vamos, vamos Estrella Oh, tengo azul Tremenda azul ¿Mate a todo el mundo? Sí, sí Espérate, yo te dije Ahorita no sale el rayo Ahorita no sale el rayo Uno Nice Dos No, me rockearon Ya no vas Ya no vas este dos Quinto Ok Quinto no De ellos van dos tres Vale Ya se fue en bala este Ok Tengo dos protes Y tengo una bomba Buena, buena Vale, tengo la ¿Lugares? Ok, ok Vamos, vamos Corra, corre Corre, corre Wors, corre, corre Vamos, vamos ¿Quién va dos? Ellos Sí, sí, sí Ok, ok No, me guardo la bomba La pude haber dejado ahí cerrada Pero no Puta madre ¿Uta bala? No mames No, tengo una prote Nada más, eh Me ha dado el arrojear Eh, le mandé una roja Ok, no me puedo arrojear Entonces Lleguen, lleguen Qué bueno toma eso Hijo de puta Yeah, yeah Uno Qué bueno, qué bueno Qué bueno Qué bueno ¿Qué hizo el Wors? Bala, bala Alcánzalo No sé a su pelera Corre, bala Ya ven que me quejé De que le salieron rojas a él ¿Sí? ¿Te salieron las rojas a ti? Las rojas de sexto No, sí Por eso Como eres Yeah, bien, bien No, 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 chicos Bueno, bueno El karma No, es que me salieron dos balas Dos balas Vale Venga, venga, venga Oye, esa bomba Si le caía al astre Estoy viendo Es que el tipo se fue cerrado ¿Verdad? No sé si traía la bomba yo Pero se la pude haber dejado ahí Tal vez se la comía Pero si no Me he doble rojeado Entonces nada más Jugué seis y ya Venga, chicos Concentra y ellos Juegan Hagan a seis Sí, let's go Muere, Josipi Muere Ah, qué asco ¿Qué es? Cuatro Uno Me rebufean Dos Va, va, te rebufeo Rebufito Corre, corre, corre Ah, que pasó la caja de uno Muerto Tienen roja, pero Ah, es el seis Ah, me morí Voy seis Cinco Cinco, cinco, cinco Váyanse, váyanse Traen cor a ellos Oh, me empujó Lo maté Voy cinco Pasé caja de dos creo No traen rayo Todavía Pero tienen prota expuesta No, trae un Trae un shopping gigante Activo estrella en la caja Voy con estrella Corran, corran, corran Se metió el astre Rogéalo, rojéalo No, tiene bomba, cuidado Voy abierto, Seiya Voy abierto, voy abierto Vete cerrado, vete cerrado Corre, corre Corre No No, no, no Corre, corre Ya, bien, bien, bien Uno, tres, cuatro Creo ¿Sí, verdad? Sí Vale, listo Por cierto, por cierto Si no me sale bala No me alcanza Ah, tiró el rayo Lo dogué Bala Bala Otra bala Let's go Vamos, vamos Bien, 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 bien Tremenda place Ay, mierda Sí, perdón, perdón, perdón Me abrí para no hacerlo Pero Vamos, chicos Vamos, vamos 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 Ya, cállense todos Voy ¿Qué? Salgo uno Ah, salgo uno Salgo cinco ¿Qué? Salgo tres El word Salgo uno, no Salgo cinco Ya, cállate vos Ya, cállame, cállame Yo perdí Ah, ¿qué pasó? No sirvió lo del nisc Es que hay como un panel Bueno, panel Vale, vale Voy cinco, cinco, cinco Te tiraron verde Traen roja de Ah, no, es el worst Ok Corre, corre, corre Corre, corre Voy dos ¿Lo maté? Sí, sí, lo mataste ¿Cómo estás? Sí, lo maté Top tres Eh, te saqué re ufos Cuidado Me voy abierto, me voy abierto No, 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 cuidado Yo tengo la roja Está bien, está bien, está bien Paso, paso, paso ¿Tú sabes que es más rápido por abajo? No, es más rápido por arriba ¿Qué vas a ella? Temi prote Tres, tres, tres Ok, listo, listo Corre, corre, corre Cuatro, cinco ¿Le pego? ¿Esa verde le pegó a alguien? No, corre, Wors, corre, corre Ok No, 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 vete, vete Paso el duplo a la caja Ok Voy seis Trae una bala, trae una bala Va seis Si trajera Rayo ya se hubiera ido de la bala Ok, voy dos todavía Vámonos Corre, corre, corre Se fue, se fue en bala Me la juego, me la juego Verde, verde ¿Por qué no la activó? Corre, Wors, corre, corre Uy, te mueres conmigo Fuck, tío Corre, 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 corre Corre, corre, corre Tira alguna bomba, LOL La bomba Pero bueno, creo que quedó tres Ok Sin nada raro, pasa Trae, creo que nada Voy ocho, creo que voy a quedar ocho Uno, tres Cinco Bien, bien, señores Bien, bien Tremenda bomba Tremenda bomba Tremenda bomba Tremenda bomba El cura Ya habían cruzado todos No, el cura Qué buen rayo Tiró el Rumayn esta vez Cállate Dos carreritos mis paras Vamos, vamos Dos más, dos más Que te calles Anda a jugar voleibol ¿Volibol? Ah, salgo primero No, esta pista Salgo dos Quinto Ah, no salí bien Bueno, da igual Qué buena, qué buena Este güey no hizo falla No, va a durar tantito Y ya Ustedes váyanse Ustedes váyanse No, me empujó Oh, Seiya, cuidado Cuidado Ya Creo que sí lo maté No, sino que me empujó Sí, me maté Bien, 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 bien Vete, vete Seiya, vete, vete Tienen platanito Nada más estos men Y verde Tremendos nadie Les van a hacer Córrese Uf, me rojearon Pero ya No, no, no No morí Voy dos, voy dos ¿Cómo van? Dos, dos, dos Top dos No, se metió el cura Se metió el cura Se metió el cura Cuidado Metió gigante también ¿Quién está roja? Nos rojeó a los mismos O sea, nos doble rojeó ¿Quién va a dos? Ellos, ellos ¿Por qué me rojeás? Traen nada No, yo no fui Voy cuatro Cuatro La bocina Uf, tremenda bocina Bueno, lo mató Él, lo mató Él Ábrete, ábrete Seiya, ábrete Ábrete, ábrete Ábrete Bueno, ya Ah, no Eso era lo que no quería Voy a activo gigante En la caja, eh Bien, vale Se metió estrella él Cuidado Corran, corran, corran ¿Cómo van? Cinco, cinco Ellos van dos, tres Bien, Seiya Excelente, excelente Corre, corre, corre Corre, corre No, la verde me dio Cinco No, él van tres Se lleva aquí arriba Ojalá no le salga rayo Este güey Porque Ábrete, sí, ábrete Por si me sale la doble roja Ah, no Bueno, ya Tengo azul, la tiro Tengo azul, la tiro Sí, 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 sí Sí, sí Vámonos, vámonos No, le salió el rayo Uno, uno Tres, cuatro No No, cinco Cinco, cinco, cinco Tengo azul, la tiro Sirvió No, sí, sí, está bien Está bien Buena play Igual lo mataste al tipo Nada más que Este Buena work Avisa, avisa Porque estaba yo Como trazado Bueno, chicos Buena, buena, buena Última carrera Vamos, última Voy, voy, voy Uno, tres, cinco Siete Siete Vale, listo Cinco puntos Ok Si nos hacen dos cuatro Empatamos Cállate Ay, sí Mira, mira, mira Llanos trae la de rayo Ay, ya Se fueron, se fueron Corre A correr, a correr, a correr Corren, corren, corren Este men Barra libre, barra libre Barra libre Dos verdes de primero ¿A tomar o qué? Cállate Voy tres, voy tres Trae un champi de segundo Ah, ya murieron, murieron Murieron, murieron Murieron dos Tiene a Romanaya atrás Tengo dos champis, eh Voy uno con dos champis Corre, corre, corre No sabes qué traen atrás de mí Tú, ojalá Traen una estrella El séptimo Y el otro no alcanzó Voy cuatro Ok Pinto No Ey, me va a rojear en la caja Aviso Corre, corre, voy dos Ok, ok, ok Corre, corre Corre, corre, corre Me rojearon Ganamos Cuatro Vámonos Yo en segundo Pero me rebufió Y te metió la roja Pero es que O sea Pero se rebuféan O sea, rebuféan Para tirarme la roja A mí Malditos Bien, Seiya Excelente, excelente Listo, GG Es un error No quedarse Es un error No quedarse El hotline Barra libre Y se fue para arriba Barra libre Vamos, GG